Guille Balbuena, bienvenida. Hola, bien... bueno, gracias. Guille nos va a la bienvenida. Les iba a decir bienvenida. Me encanta. Está muy bien. Este luquete, por favor, tan bello. Muchas gracias. Gracias. Estás hermosa. Divino. ¿Te acordás cuando te decía, Guille, tenés que estar en la tele con...? Es cierto, Ceci me lo decía siempre. En realidad, yo me preparé, pero porque soy comunicadora, tengo formación en publicidad y periodismo, pero en realidad siempre detrás de cámara. Esto es por mi proyecto que tengo de casa de Guillermina, que teniendo este espacio y que no se sentí tan cómoda y estoy en casa, lo hago y siento que suma y siempre está abierto a recibir las críticas buenas y malas para seguir creciendo. Mejor las buenas. Sí, pero... Igual te digo que la gente y la pantalla te aman, porque es una lleniza. ¡Qué divina! Sí, empiezan a mandar mensajes. Bueno, muchas gracias a los que nos escuchan y nos están viendo. Hoy el Remisalas, el número 212 que me trajo acá el eco, nos estaba escuchando. Y es más, cuando me bajé, mandó saludos y me dijo, ¿la radio también está ahí en este edificio? Sí, está por supuesto. ¿Cómo se llamaba el Remisalas? Solo el número, vi 212. Pero es como el perfume. Claro, como Cállara. ¡Cállara! 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 De cerrar esta que era la colección que teníamos colgada. ¿Está abierto a las tres cuando salimos de acá o no? Sí, aparte es real el 50%, ¿sí? Porque siempre queda esa duda, ¿viste? Sí, claro. No aumentarán y después dirán el 50%, no. Los precios que tengo en casa de Cermina son los que pone la marca, en este caso Bendito Pie, y es el 50% real. Me encantó. Y entonces traje propuestas, que en este caso no es mi amiga Lore, ni ninguna clienta real, sino las mismas modelos de Bendito, para ver las prendas en ellas, y yo poder hablar de esta oferta, liquidación final. Entonces les traje tops, este tipo de tops, a mí me da, me hizo un déjà vu a cuando era chiquita, porque tiene alforzas, se dice. ¡Ay, te acuerdas la sal! En los vestidos, ¿viste cuando te los ponían? Bueno, este top que lo tengo en blanco y en negro, tiene esas alforzas, es de algodón, y este es otro top, también en color negro, que lo tengo en azul, súper amplio, cómodo, son opciones de tops que uno las puede usar, con un short, con un jean, con un pantalón alto, y están en un precio increíble, se los voy a decir para que lo sepan. Por ejemplo, el primer top que veíamos con alforzas, estaba 3.980 y hoy está 1.990. ¡Opa! ¡Mándame dos! Bueno, perfecto. Yo quiero, sí. Y el otro top está en 2.952, que lo tengo en color azul o negro, y el jean, escuchen el jean, porque es un jean crudo, de bendito pie, con una calidad increíble, que a las mujeres más grandes, y que son más caderonas, más lindo le queda. Mirá, que bien. Porque ajusta todo lo que tiene que... Contiene. 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 Y hace buen físico a aquella que cree que tiene su caído, que tiene todo caído. No, te levanta todo. Te levanta todo. Es como un agua bendita. Contenedores. Claro, bien contenedores. Es súper milagroso. Sí, no marca nada, porque generalmente los pantalones claros a veces tenemos ese miedo que nos marquen la ropa interior, que nos marquen la celulitis. Bueno, no marca nada. Y lo pueden usar todo el año, porque ahora ese color que es nude white, que le llaman, se usa todo el año. Y escuchen el precio. A ver. Estaba cuatro mil cuatro ochenta y está exactamente a la mitad, dos mil dos cuarenta. Y lo tengo un gine, lo tengo en todos los talles y es bendito pie, de súper calidad. Me encanta. Súper riquiación. Súper. Igualmente, a ver, hay que decir que bendito pie, la verdad que mantuvo una línea con unos precios de base. Con unos precios, es por eso que traje la marca. Sí. Porque no quería, en el caso que siempre digo, de otra marca que no quiero nombrar, pero que yo tengo puesto este taquito. ¿Ese es bendito? No, es Rapsodia. Ah, bueno. Pero bueno, es una marca que sí, en comparación, que siempre han sido similares, se fue muchísimo, muy, muy alto y bendito. Mantuvo la calidad, hizo una colección más pequeña y mucho más accesible. Sí, claro. Y yo me re-identifico con eso. Claro. Sí, para llegar a la mayoría de los bolsillos que puedan comprar. Aparte nos gusta tener cosas para ir cambiando. Sí, para ir cambiando, exacto. Claro, claro. Y el segundo, la segunda propuesta que traje para combinar, tiene que ver con, ya con un pantalón suelto, color verde militar, que es el color con el bordeo que se viene para la temporada con invierno. Ah, totalmente, sí. Así que este pantalón verde militar, que lo vamos a ver en otro modelo, combinado con otras blusas, esta es una blusa divina. La que estamos viendo, le cuento a la gente de la radio, también es de boyle de algodón, tiene una manguita deflecada, así como la terminación al corte que le dicen, pero con manguita y se ajusta a la altura del busto. Lo que él hace, también súper femenina y se adapta a los distintos cuerpos. El pantalón verde que estamos viendo ahora, que es un corte babucha, que se ata con elástico y se ajusta en la cintura. Con cordón. Con cordón. Es súper cómodo. Y lo digo porque mi mamá lo tiene y la verdad que el otro día cuando se lo puso, que está incómoda mi mamá, Mirta, me dice, ay, pero estoy gorda, qué sé yo, no sé, le quedaba... Fantástico. Que se calle, por favor, que sea... Así que lo recomiendo para todos los cuerpos, mi mamá tiene 70, así que digo para las señoras que por ahí no se animan, está bueno porque da una onda joven pero... Y cómodo. Y cómodo. Viste que hay una de las que cada vez quiere estar más cómoda. Sí, está igual. Y ese también está al 50%, por eso también traje estas opciones, ¿sí? A ver. Que el pantalón verde estaba 6.280 y está 3.768. Impresionante. Y no se arruga. O sea, además lo llevas de viaje y no se arruga. Ah, qué bueno. Sí, y la camisita que veíamos también en conjunto con el pantalón verde también está al 50%, está a 2.628. Me encantó. Así que es una camisita blanca que también la podemos usar todo el año. Son esas compras inteligentes que las compramos ahora y después las usamos siempre. Es que no pasan de moda, son cosas clásicas. No, y en el próximo micro, la semana que viene, que voy a seguir con esta super liquidación, les voy a traer calzado también para que vean. Ah, buenísima. Ah, buenísima. Así que, y estamos también con una promo de sorteo por el men y la mujer. Es muy sencilla. Nos juntamos con Sol Pizzani para hacer esta gran promo y vestimos a la mujer o a una amiga de pies a cabeza. El look completo. Tiene su look. Un look completo. Sandalias de bendito, puede ser o un short de jean o un jean con una blusa, una remera, lo que fuere de las pepas o bendito. Le agarramos el look completo y se van de Casa Guillermina ganándose el look completo. Me encantó. Y la ropa interior, sí, por las redes. Y la ropa interior es de Sol Pizzani. El top, el culot y la tanga. Ay, qué lindo. Excelente. ¿Cómo se puede participar? Entran a Casa Guillermina. Sí. A Sol Pizzani, ponen me gusta y lo comparten con alguna amiga. Bien. Sí. Y se sortea el miércoles 31 de marzo, cosa que podamos participar en este mes de la mujer. Perfecto. Ay, nos encantó. Nos encantó. Guille, muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted. Antes de despedirse, contanos, porque por ahí la gente de la tele ve los datos, pero en la radio no. Contanos. Sí, está a Casa Guillermina el horario. Nosotros estamos en 13659, el horario es de 9.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.30. Y lo mismo de lunes a sábado. Y todos estos precios que di, sí son en efectivo. Tengo cuenta corriente, tarjeta de crédito, todo, pero toda esta súper liquidación de bendito es en efectivo para poder sacar todo y poder traer la nueva colección que ya la semana que viene. Ya tengo lo de las pepas, que ya llegó hoy, están las cajas ahí sin abrir y la semana que viene ya vamos a tener colgadas las pepas, algo de bendito y una sorpresa que les voy a dar de una incorporación de una marca que tengo. Ah, muy bien. ¿Cómo está con la sorpresa? Con la sorpresa nos deja a ustedes en ascuas. Claro, nos solos volvemos locas. ¿Vieron? Gracias. Así que bueno, ustedes el lunes que viene van a tener la incorporación, era esa la sorpresa de Sofi Rojo como locutora. En piso. Ay, mirá, y lo tira así, lo tira así al aire. Bueno, qué suerte. Así que van a, los, oye, sobre todo lo van a valorar los de la radio, porque tiene una voz increíble. Todos, todos. Ella comparte hace muchos años acá en el Multimedios. ¿A partir del lunes? A partir del lunes va a estar sentada seguramente en un rincón. Qué bueno, porque nos estamos anoticiando todos juntos. Sí. Todo depende, esperen, chicas, yo te lo tiro, pero me lo tiene que armar alguien, ese rinconcito donde Sofi. Ah, bueno, ya les están metiendo presión para que lo hagan así. Así que Sofi seguro que va a estar el lunes ya acompañándolas a ustedes. Qué lindo. Buenísimo. Gracias. Que se sumen compañeros. Sí, totalmente, suman, gente que suma. Sí, sí, totalmente, totalmente. Somos buen equipo y nos encantan las incorporaciones. No nos saquen a nadie. No, 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 por eso, siguen sumando. No, 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 no. Jesús, María y José, como decía la abuela, ¿eh? No, 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 no. No, es para sumar. Todo para sumar. Gracias. Gracias y buen fin de a la audiencia y a ustedes. Gracias. Igualmente para vos, Guillermo. Gracias. 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 Bueno, nos encantaron las propuestas de Casa Guillermina que, recordamos, pueden acercarse a Mitre 659.